El empate terminó siendo justo, el partido terminó siendo lógico en cuanto a los antecedentes. Se jugó el 60% con mucho calor, Newell's no está bien físicamente y no pensemos solo en los de mayor edad. No está bien físicamente, hoy se arrastró en la cancha Rivero, Rivero se arrastró en la cancha. San Lorenzo por algo ahora hace 10 partidos que no gana, Espinosa es un mal árbitro, dos fallas garrafales, pero quédense bien tranquilos que al partido perjudicó mucho más a Newell's con el primer gol que no darle un penal a San Lorenzo en el cierre de Cachabue sobre el final. Newell's que caía el invicto de Bidoglio, que ahora está en 10 puntos sobre 18, está muy por encima de lo de Felipe y parece que no es tan fácil que pierda como entrenador. Pero en este partido Newell's también se lleva una cosa a trabajar y que preocupa. Profundiza sus fallas, no es que las mantiene, las profundiza. El equipo cada vez tiene más problemas de definición a tal punto que hoy, en su mejor momento del partido, en el comienzo de la segunda etapa, falló tres goles. Nadie acierta el arco, no hizo ni siquiera un mano a mano y después la cuestión física. Llegan todos tarde. Hoy flameaba en algún momento Formica. Un cotejo donde yo no me olvido que dije, Newell's tiene que ir a ganarlo y le puede ganar a San Lorenzo. Este San Lorenzo es el peor equipo de San Lorenzo que hemos visto de mucho tiempo a esta parte. Tiene responsabilidades el entrenador porque atrás marcan en línea y es un equipo largo. A tal punto quedó esto demostrado, que en las dos o tres primeras jugadas aquí en la cancha, yo desde la cabina número 11, les dije, si Newell's tiene precisión va a meter unos cuantos mano a mano. Cosa que no ocurrió. Primero, primero, porque Insaurralde, un mundo de sensaciones, cantaba Roberto Sánchez, Insaurralde, que en el primer partido vimos un delantero filoso, lo hablaban la semana con Bidoglio en la nota, en el uno versus uno, pasa, va, viene. Hoy Insaurralde fue un clon, hasta caminaba igual, jugaba igual, que lo peor de Perduti. Fue muy flojo lo de Insaurralde, tuvo menos movilidad que Maxi Rodríguez. Y una cuestión que es fundamental para este New que había ilusionado en el juego primer tiempo con Boca, principio y final del partido con Unión, Formica está en modo de Felipe Ohm. Es el jugador de Felipe. El partido que jugó hoy era del equipo de Felipe. Siempre le faltan 95 para el peso. La quiere parar y se le va, traba, le queda corta y se la lleva al rival. Le pega el arco y le pega muy despacio. Le cuesta pasar jugadores. Yo pienso que físico. Rivero, que tanto nos había gustado en esos dos partidos, hoy se desplomó. Modo de Felipe también. Para que ustedes se den una idea. Cachabú es salvo a la ropa y parece no tener ningún problema físico. Corte, corra acá. También tuvo imprecisiones en la primera etapa. Y cuando San Lorenzo estaba regalado, Inza Urralde, en tres jugadas, en vez de jugarla hacia adelante, la paró y se la dio a Nadalín. Después, en el segundo tiempo, en otra contra la tiene Leal, que de los de arriba era el que más se había movido, pero el producto era el mismo que Inza Urralde, que no se movía, lo tenía Maxi solo picando por la derecha y intenta darse la cachabúe mal. Entonces no había precisión. Y el partido, si usted lo escuchó, fue monótono desde mis apreciaciones. Les decía, está abierto San Lorenzo. Mientras tanto, en los primeros 25, el equipo de Almirón, ante esa imprecisión de Newell, ya que no le sacaba la pelota a San Lorenzo, se la devolvía a Newell, un mediocampo que los veía pasar y un San Lorenzo ancho con las proyecciones de Pérez y de Peruzzi, llegó mucho San Lorenzo en los primeros 25 y lo transformó nuevamente a Alan Aguera en figura. Porque tenemos que recordar lo que fue el tiro que le saca a Bellucci, a los 6, a los 7, un bombazo de Zenezi saca el córner, a los 33 se le ataja a Bota, pero atajadas clarísimas. Hay una sola jugada de Newell en el primer tiempo que pudo aprovechar un desborde de Formica, lo único que para mí yo, bien en serio, en todo el partido, y Maxi, que está para eso. Maxi está para esa bolilla en el minuto 34 que se va cerca, para el del arranque del segundo tiempo a los 6 minutos que se va por arriba, o para participar en esa jugada de los Rodríguez, donde no necesitaron los documentos en el área para marcarle el gol del empate sobre el final. Ahora bien, Insaurralde no lograba profundidad, Newell no tenía pase de salida y San Lorenzo se le vino encima. Pero después de los 30 minutos iniciales, el partido se emparejó y Newell fue a jugar a campo de San Lorenzo. Y la verdad, era una pulseada de errores. Una pulseada de errores. Hasta que cuando termina la primera etapa, cae una pelota detenida, Newells marcan todos en zona, es una decisión media complicada porque le tiraron el centro abierto y los otros no entraron a cabecear, entonces quedaron todos ahí hasta entorpeciendo el arquero. La pelota pega en la mano de Reniero. Para mí ese penal no es cobrable porque creo que le pega, es mi apreciación. Pero después se tiran una patada hacia adelante, Blandi sobre Vítolo, hasta el punto que lo saca del partido. Hay jugadas donde uno con la cantidad de años en el fútbol las mide por la reacción. Y Espinosa se dio cuenta que algo había pasado por cómo salieron todos a tal punto que tan solo saca de reglamento una amarilla. Un patadón que no hay nadie en la cancha que estando puede no haberlo visto. Y lo incluyo a Espinosa y a su juez de línea. Entonces ahí el árbitro mete la mano en un partido donde uno tiene que decir había tenido cuatro llegadas a San Lorenzo con aquel cabezazo de Reniero, una Niels, no estaba mal que gane San Lorenzo, pero no así. Un error del árbitro garrafal que condiciona el partido y que yo estaba seguro lo iba a condicionar a él. Más cuando Vítolo no volvió y todo decir, che, algo pasó. ¿Cómo no volvió más el otro? Lo aturdieron cuando le gritaron el gol. Y eso lo condicionó al mar árbitro que es Espinosa a los postres que después termina no sancionando un penal, le da un córner que fue penal porque se lo lleva, le toca la pierna, caché a Búe. Pero no se puede arreglar tan fácil decir, bueno, el partido uno a uno y el árbitro se equivocó una y una. No, no. Le dio el primer gol a San Lorenzo y San Lorenzo tuvo tres contras después de los 20 minutos del segundo tiempo para haber marcado claramente el segundo gol. ¿Y Niels qué hizo? En el arranque de la segunda etapa generó lo mejor donde a los cuatro minutos Insaurralde mete un cabezazo desviado solo, viene el centro de Leal e Insaurralde le mete la frente y se va desviado. A los seis toma la volea Maxi Rodríguez y la tira por arriba. San Lorenzo es un desbande. A los 18 Insaurralde entra solo al área grande pelota dominada ahí me hizo acordar a Sperdutti. Sperdutizó Insaurralde. Será una especie de virus futbolístico y se la saca de encima frente a Monetti. Y yo dije bueno, en un partido así si no lo haces de mano a mano un problema hay. A partir de ahí el partido profundizó una tendencia. San Lorenzo que hacía nueve cotejos que no ganaba tenía miedo que se lo empaten. Almirón que no tiene nada que ver con el que dirigía Lanús lo saca a Bellucci y lo pone a Poblete. Bidoglio hace los cambios el ingreso de Freitas obligado por Vito lo rindió bastante bien el pibe pero después apuesta Figueroa por Leal y aquí creo que comete el primer error Bidoglio en esto porque ya estaba muerto Insaurralde Insaurralde estaba muerto físicamente en el primer tiempo era el hombre a sacar está bien lo sacó a Leal después cuando entra Alexis Rodríguez en la transmisión le manifiesto bueno lo saca Insaurralde no podía caminar Insaurralde y lo saca Nadalín toma una buena decisión en vista al resultado y toma un riesgo dejo una línea de tres en una contra me mete en el segundo yo meto un tipo más adelante tuvo dos contra San Lorenzo para meter el segundo que las decidieron mal y sobre el final cuando dan el adicional quedó claro y les dije en la transmisión Newell todavía lo puede empatar porque San Lorenzo es un desastre atrás y cómo será que Figueroa que entró y ni siquiera caminaba casi hace un gol de la mitad de la cancha de tres cuartos y después le pone una pelota fantástica para Loquillo Rodríguez que la controla en este caso bien lo habilita a su primo ahí está un poquito adelantado pero si no hay VAR ese OBSA y acá muchachos si está el VAR es un OBSA y VAR si no no está y Maxi se la devuelve a su primo que entra en el segundo palo marca un empate muy festejado muy gritado porque para Ñulca da punto cuenta y en este contexto empatar es también demostrar porque hasta ahora no había ido perdiendo nunca transitoriamente el equipo de Bidoglio antes había tenido una Loquillo Rodríguez que para mí se cobró un OBSA y solo porque metió la pelota al medio era para que la controlara y tomara el disparo al arco al menos o le se la diera en Saurral de donde entraba a 20 metros que vivía calambrándose el 1 a 1 hizo que se fallan todos los de San Lorenzo desconformes que Newell esté muy caliente con el árbitro pero el empate hace también que le solucione algunas cosas pero yo digo que este empate sobre el final ya a esta altura y jugados cuatro partidos donde no ha ganado en este año en los partidos oficiales Newell tiene que decidir dos cosas Bidoglio ¿cómo soluciona el problema del ritmo físico de sus jugadores? hoy Newell en la primera etapa no tuvo dos o tres jugadas clarísimas de gol porque físicamente los jugadores llegan tarde las divididas las pierden y el que no está bien caen en imprecisiones como le pasó a Formica que terminó siendo el jugador más improductivo de Newell y el otro problema es la falta de contundencia porque uno dice bueno no tenés un nueve pero un jugador internacional como estaba jugando Insaurralde encarar al arco y encarar en línea recta al arquero y patear sobre el cuerpo del arquero eso es calidad entonces Newell suma un punto Newell suma un punto fortalece su estado anímico es decir no es tan fácil que a mí me ganen mirá yo empateé sobre el final el equipo no está muerto el equipo está vivo alguien podrá decir porque a Gazardo se la contarían centro de Figueroa y termina haciendo el gol en Loquicio Rodríguez los dos cambios que él pudo elegir porque Freites no lo pudo elegir pero de acá no es auspicioso lo que uno se lleva muy mal rendimiento físico muy mal rendimiento físico me acota aquí ese Quilkacé un saludo muy grande para Iván Carranza que está cumpliendo años que lo cumpla feliz Iván muy malo desde lo físico y el gran cambio está en Formica Formica no puede pasar a nadie quiere parar la pelota se le va larga le pega el arco y le pega despacio Rivero se arrastró por la cancha hubo problema de reacción Insaurralde se acalambró no podía caminar ¿qué es lo que está pasando? encuentran las explicaciones ustedes Newell se lleva un empate justo pero también se lleva que profundizó sus problemas el ritmo y la intensidad física de un equipo que a eso lo afecta a lo futbolístico y la definición vayamos a los puntajes nuevamente Alan Aguirre en el gol no tuvo nada que ver porque la pelota cuando hace zona yo le voy a decir hacer zona completamente es para que el arquero no salga porque vos poblás de tanta gente tuya es para que el arquero no salga si no se choca a sus propios jugadores y después bueno fue la falla de Spinoza pero sacó tres goles en el primer tiempo nada más y nada menos que tres goles siete para Aguirre Nadalín recuperó un poco la confianza le puso una pelota profunda bonísima para Insaurralde que Insaurralde en vez de tirar al centro la pisó y se pasó de la cancha por eso yo hablaba de la expert utilización del juego de Insaurralde 5 para Nadalín Stefano Calegari perdió firmeza que le habíamos visto por ejemplo en Santa Fe y Calegari no está en el comentario después de todo lo que pasó aquí porque en el segundo tiempo entraron por su sector y fallaron los goles los de San Lorenzo pero le faltó quita y marca en Simar cuando quedaron con línea de tres quedó más expuesto todavía 4.50 Fontanini un rendimiento va recuperando nivel Fontanini pues se acuerda que estaba en una curva descendente un 5 es para Fontanini y Vítolo que jugó un primer tiempo donde estuvo lejos de ser el que transitó todo el carril un partido discreto de Vítolo un 4 Brian Rivero pareció el Rivero de Felipe se acuerda ese que ponían por la derecha atomizado en el campo le decíamos esto dicho con todo respeto una descripción de tierra adentro abombado no abombado un 3 para Rivero perdió una pelota increíble que generó contra llegó tarde después en un momento del segundo tiempo levantó un poquito pero no sale del 3 Cacheabue en base a lo que no corrieron todos los otros pareció que él corrió mucho más la verdad que yo no sé si corrió tanto los que tenía alrededor no corría nada en cuanto a desplazamiento un 6 para él salvó In Extremi en esa jugada del penal que no cobraron un 6 para él Mauro Abel Formica bueno lo dije si Formica jugaba bien ni él tenía grandes chances de ganar depende muchísimo este equipo de lo que él haga no condujo no trasladó no tuvo precisión le faltó siempre un 95 para el peso cuando le pegó al arco le pegó despacio despacio llamativamente despacio muy flojo el partido de Formica 2 50 para él Maximiliano Rodríguez ¿para qué está él? para marcar presencia el rival sabe que está él y para actuar en jugada de definición por eso yo el otro día le decía a Bidoglio después bueno Ribahir no pudo estar ¿por qué no hace Ribahir Rodríguez Rivero Cachabue lo saca Leal y lo deja Maxi solo por el medio? porque resulta que hoy si yo contamos a un 9 que haga cosas en el área lo encuentro a Maxi en el primer tiempo la única jugada en el punto del penal pegándole una volea en el segundo tiempo a los 6 minutos donde comienza la media luna pegando otra volea que se va por arriba y en el último minuto lo encuentro dentro del área chica en el medio de la jugada bajándosela su primo devolviéndosela a su primo para hacer el gol son 3 jugadas de 9 que flote arriba porque él está para eso para las jugadas puntuales un 4.50 para él porque fuera de esa jugada fue muy escasa y poca su participación Insaurralde la verdad una decepción de la ilusión que nos encendió en Santa Fe al verlo jugar Esperdutizó su juego si usted no escuchó nada de lo que yo dije no voy a volver a decir todo lo que dije a mí me hizo acordar a mí me hizo acordar a los malos partidos de Esperdutizó y encima se acalambró muchacho joven tres veces se acalambró en el partido debió ser reemplazado un 3 para él y Leal que muestra movilidad hoy volvió a mostrarse mucho más que Insaurralde por supuesto mucho más que Maxi hay un problema en el momento de la definición de la jugada a Leal es bueno decir ¿qué hago? me meto al área engancho le pegó al arco pero sin nada de fe sin nada de convicción como el que ¿sabe cómo persigue las pelotas Leal que le dan vertical? exactamente igual que cuando uno tiene la desgracia a mí me pasó que viene un tipo y te manotea el celular en la calle y se va en una moto y vos lo corres lo corres para no quedarte parado pero sabés que no lo va a alcanzar y él lo corre como correr a un ladrón que te robó la moto lo corre por correrlo o sea el cuerpo solo se le mueve pero no nos va al punto de encuentro y no tiene ninguna chance de alcanzar la pelota un 3.50 para Leal los que ingresaron Freites viene el pibe Freites se animó a proyectarse se animó a enganchar frente al área rival un 5 para él Alexis Rodríguez que venía con algunas displicencias es decir estoy siendo generoso de algunos problemas de cintura como esa que le dieron en el área está duro este muchacho terminó haciendo el gol del empate para un delantero eso es importante un 6 para él y Figueroa salió de la plazo en las dos últimas pelotas que tocó pues si no había caminado es para decirle ey despertá flaco pero en la que tira a media distancia pone una pelota bárbara que permite el empate así que salió de la plazo un 4 para él Héctor Vidoglio su equipo profundizó errores se lleva la virtud de haber empatado en la adversidad de haber podido manejar lo que era una injusticia del error grosero de Spinoza en el gol de Blandi este no lo vio cansado ni Saurraldi y ese es un error porque después Newell jugó con uno menos los últimos minutos un 4.50 para Héctor Vidoglio y el árbitro Spinoza ya hablé de él un 2 grande como una casa primero el error y después lo peor el cargo de conciencia porque en el cargo de conciencia deseó muchísimo el empate de Newell para que se diluya su falla y en base a eso después se termina equivocando en la jugada del penal dos para él la figura de Newell nuevamente el que lo tiene en partido cuando llega el rival y está sacando un promedio de dos o tres goles todos los cotejos para eso están los arqueros Alan Aguirre con un 7 lo más rescatable de un Newell que se lleva un empate justo pero también se lleva un claro mensaje profundiza sus errores lo que es el rendimiento físico y la definición en el arco rival de un